Que Olga Sánchez Cordero puso como chancla a Vicente Fox, pero al final se terminó arrepintiendo y no publicó el tuit. También entérate de las nuevas declaraciones de Vicente Fox, quien llamó deshonesto a López Obrador y también mentiroso. Bueno, hasta a López Dóriga le tocó salir embarrado. Así que todo esto y más aquí en Echarro Político. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Charro Político. Yo soy Fernando Carmona, a nombre de mi compañera Juncar Solano, quien se encuentra en clases y por eso hoy me toca suplirla en los últimos dos videos del día. Ya publicó ya los primeros dos para que también no olviden de verlos. Pero bueno, mientras tanto vamos arrancando con la información y es que anda circulando un tuit medio escandaloso por parte de Olga Sánchez Cordero, quien pues cuando se enteró que Fox la había mencionado en cuanto al combate contra el huachicol, anda circulando una imagen, vamos a verla ya de una vez. Aquí está, esta es la imagen que se dice que fue un tuit que eliminó rápidamente a Olga Sánchez Cordero antes de que se hiciera borlote, pero ya no alcanzó. Ustedes saben que lo que se publica en redes sociales difícilmente se puede borrar su rastro. Y vamos viendo lo que puso. Yo no recuerdo haber trabajado con un corrupto como Vicente Fox. En todo caso, la gente que trabajó con él debía obedecer. Caso contrario, él se encargaba de censurarles. Oigan nada más todo lo que le puso y todo por este tuit que el día de ayer publicó Vicente Fox que dice, Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz Manero trabajaron conmigo de la mano desde la Suprema Corte y con las fugas de los ductos. Pregúntenle a López Obrador, revisen todos los documentos y por qué se vetó. Deja de mentir. Recuerden que todo esto se armó porque López Obrador señaló a Vicente Fox de haber impedido en su momento, en 2004, una lucha más frontal contra el huachicol. Es decir, se pudo haber evitado toda esta situación si Fox no hubiera impedido recurriendo a la Suprema Corte que se marcara con una especie de colorante la gasolina robada para que fuera más fácil de identificar y así frenar el delito del huachicol que en su momento apenas iba creciendo. Entonces, aquí Vicente Fox, como recordarán, dice que Olga Sánchez, como ministra de la Suprema Corte, que fue la que al final de cuentas le dio la razón a Fox para evitar que se marcara la gasolina. Entonces, ahí fue. Por lo cual, Olga Sánchez habría publicado este tuit donde le dice, bueno, aquí ustedes veían, desde Fanático, Dictador, Mesías, Mandilón, Anticristo y todo lo que le quieran sumar. Y entonces, después dice Olga Sánchez Cordero que no, que ella no fue. Pero si se fijan, aquí está la misma foto de perfil, la misma que acá. O fue hackeada o se le terminó arrepintiendo de haber publicado ese tuit como, obviamente, Secretaría de Gobernación le hubiera quitado algo de, pues sí, de relevancia, le hubiera quitado la parte de esa de respeto a la investidura. Y terminó publicando, bajo ninguna circunstancia me he referido ni me referiré a persona alguna y menos hacia un expresidente ni a la investidura. En los términos expresados en ese tuit que circula en redes, sí que es claramente una falsificación. No veo yo dónde está claramente la falsificación. Pero bueno, el caso es que la gente reaccionó en redes sociales. Dice, la ministra secretaria Sánchez Cordero demuestra gran altura, a pesar de las difamaciones en su contra de Vicente Fox que de haber trabajado con él. Híjole, a mí Olga Sánchez Cordero no es una persona que yo tenga precisamente en un pedastal, que la admire porque ustedes saben cuál es su historia en la Suprema Corte, ahí es usando a últimas fechas a los ministros para que, al final de cuentas, López Obrador no les pudiera reducir el salario ni a ellos ni a los magistrados federales. Pero bueno, cada quien también en la Suprema Corte tuvo cada sentencia, por ejemplo la de Florence Cacé, que yo no me atrevería a meter las manos al fuego por ella en el caso que señala Vicente Fox. Pero bueno, eso ya es otra cosa, vamos a seguir leyendo los comentarios. Igual nadie reclama, todos lamentamos su mamita todos los días sin falta. Luego, usted déjese ayudar total. Para la chachalaca de persona que tiene como destinatario se lo tiene bien merecido. Eso sí, sin duda alguna. Ojalá que sí demuestre su declaración de intereses. Me cae muy bien. Esto me imagino que lo dice porque López Obrador acaba de decir que quien no declare o quien no publique su declaración patrimonial no va a trabajar con él. Y Olga Sánchez es una de las que se está resistiendo. Es de las pocas que quedan en el gabinete de López Obrador sin publicar su declaración patrimonial. ¿Qué esconde? ¿Quién sabe? Pero tiene dos días más porque el plazo vence el 31 de enero. ¿Quién sabe qué escondrá? Pero habría estado fregón, dice. Pero lo pensó, lo pensamos. Ah, qué lástima, hubiera sido excelente. Hay tan buen comentario, adóptenlo. No se preocupe, doña Olga, millones nos referimos peor a este parásito. Bueno, pero Olga Sánchez como secretaria de Gobernación no puede hacer ese tipo de señalamientos. Desgraciadamente las redes sociales y las aplicaciones son de defensa y ataque con todo lo que se pueda modificar dentro de ellas. Sin embargo, el que hizo las falsificaciones del tuit no se equivoca. Eso pensamos todos de Fox. De Pérdis, admita lo de Mandilón y Naguetudo. Sí, si lo hace no se preocupe, todos le apoyamos. Bueno, ahí están las reacciones en torno a este posible tuit que Olga Sánchez pudo haber tuiteado y que después se pudo haber arrepentido. Pero bueno, tocando el tema de Vicente Fox, vamos a ver qué fue lo último que dijo en relación a López Obrador, a quien lo llamó mentiroso. Aquí está, lo dice la página de López Dóriga. Vicente Fox dijo que el presidente López Obrador no debería de mentir con el afán de ganar popularidad. Eso es deshonesto. Eso es lo que ponen aquí. Y explicó que durante su mandato la situación era muy diferente, pues alcanzó el máximo de producción de hidrocarburos con 3.200.000 barriles diarios. Y hoy ni siquiera alcanzamos los 2 millones. Quizá Fox se le olvida que López Obrador no lleva ni dos meses en el poder. En todo caso, a quien debería de hacerle estas reclamaciones del por qué no se está produciendo lo necesario sería a Peña Nieto, a quien, por cierto, tanto tiempo defendió, tanto tiempo lo solapó, y hasta apoyó para llegar a la presidencia en 2012 por encima de Josefina Vázquez Mota, que era la candidata del PAN. Y bueno, esa es la historia final. Agregó que se creó una comisión a cargo de Gertz Manero. Eso sí, Gertz Manero, hoy fiscal general, fue el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Vicente Fox con resultados que están ahí debatibles. Si yo regresa, bueno, ahí ustedes podrán sacar sus mejores deducciones respecto a esto. Y aquí es donde vuelve a mencionar a Sánchez Cordero. Ella me dio la razón para ejercer mi derecho de veto. En aquel tiempo Fox vetó esa ley que les comentaba que permitiría marcar la gasolina robada. Hoy las medidas tomadas por López Obrador ya cobraron 115 vidas, es decir, lo está culpando por la tragedia de Hidalgo, como si López Obrador le hubiera dicho a la gente que estaba ahí como desquiciada que robara el combustible, que picaran el ducto, que se acercaran, que a cabo no pasaba nada. Por favor, Fox, entonces nosotros te vamos a acusar también de todas las vidas que se perdieron en tu sexenio, las muertas de Juárez, ¿se las recuerdan? Yo sé que no es tu culpa, pero si tú dices que lo de López Obrador es culpa de la tragedia de Hidalgo, pues entonces las muertas de Juárez también te las vamos a encasquetar a ti. Y entonces, esta noticia la publicó Joaquín López Dóriga, quien también no se salvó de las descalificaciones de la gente. Te dice, eres el único pseudo reportero que le hace caso. Estás para llorar. Calladito se mira más bonito. Los dos López, wow, sí se parecen. Aquí aparece Fox con Chávez y Martita, que era la que realmente gobernaba este país. No, si les digo que lo del Toluache sí, sí funciona. Así que para ahora, el 14 de febrero, ya saben qué sacar. Pídanle a Martita por ahí a lo mejor y les recomienda la sustancia que le ponía a Fox y puede que funcione. Ya también estoy pensando yo en sacar la mía. Pero bueno, ese es otro tema. Luego, este, él y 50 millones más. Si el presidente López Obrador sigue sacando a los expresidentes con acusaciones en su conferencia, Fox seguirá contestando de igual manera. Todo México espera que si los expresidentes son culpables, López Obrador actúe con forma de derecho y si no, mejor que se calle. Bueno, eso es lo que opina Angélica. Gracias a ustedes, Fox y Joaquín, cada día más mexicanos nos damos cuenta que López Obrador era la mejor opción. ¿Cómo me arrepiento de no haber votado por López Obrador? Esta no es rata, es tlacuache. Sin argumentos ni credibilidad, el señor Fox. ¿Y alguna notita que le sobre por ahí de la que soltó Nino Canún ayer cuando la conferencia estaba un poco aburrida? Hablo y Fox necesitan un debate. No, a estas alturas del partido, ¿quién quiere ponerle atención a Fox? No, 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 no. Hay cosas más importantes que hacer que estar pensando en contestarle a este sujeto. Luego, para que discuten las cosas, las pueden arreglar a fregadazos. Y en este caso, solo en este, ya quien le ha puesto y usa botas. Pero, bueno, un paso a la vez. O sea, a este hombre, pero que hago 60 días y vean el despapalle del país. Bueno, ahí está medio atropellado mi lectura por todas las groserías que no puedo decir. En mi opinión, Fox tiene razón. Ah, bárbaro. Unas palabritas que incomodan a Fox, sí, pero recuerden que cuando quiso utilizar todo el aparato sistemático contra López Obrador, los vuelcos de la vida, ahora el botas está como las gallinas de abajo. De estas dos basuras, ni a quién irle. Los dos igual de mi toma, no sególatras e ineptos. Bueno, pues ahí están todas las reacciones respecto a este tema que te estoy presentando. Así que déjame en los comentarios. ¿Crees que haya sido una manipulada la cuenta de Olga Sánchez Cordero? ¿Crees, conociéndola, que sí lo haya publicado y después lo haya eliminado por producto de que se dio cuenta de que era un señalamiento bastante majadero, muy concreto? ¿O crees que al final le cuentas con lo que te acabo de decir? ¿Crees que simplemente se trata de una cuenta falsa muy similar? Pues todo esto déjamelo en los comentarios. También responde a Fox qué opinas acerca de lo que acaba de decir en el sentido de que López Obrador es culpable de las 115 vidas que hasta el momento ha cobrado la tragedia de Hidalgo. Así que, pues amigos, llegamos al final de este video. Yo soy Fernando Carmona para El Charro Político y recuerda, la verdad, nos hará libres. Que ya sabemos de dónde salió la riqueza de antorcha campesina porque toda esa humildad que pregonan es fingida, es ficticia. Y todo esto gracias a unos permisos que se los dio Peña Nieto para varias décadas. También que Gabriel Cuadri y Cuauhtémoc Blanco ya buscan formar su nuevo partido político. ¿Será que siguen los mismos pasos?